Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Jorge Sampaoli defiende a Aladino de nuevas críticas en Brasil El volante sigue recibiendo críticas en Brasil por su rendimiento con Santos, miren el video Cristian Cueva fue defendido por Jorge Sampaoli en conferencia de prensa luego de que se tocara el tema de su bajo rendimiento con Santos El volante de la selección peruana aún no rinde como se esperaba en el PX Cueva es un jugador que tuvo dificultades para adaptarse a la forma de jugar La responsabilidad es del jugador que no se adapta o del entrenador que no puede adaptar al jugador Todo llega con el tiempo, pero como en el fútbol no hay tiempo, dicen que Cueva no es bueno No es así Cueva es un jugador del equipo peruano, que tenemos que seguir trabajando para que se adapte a Santos Indicó Jorge Sampaoli en conferencia Este requisito de que llegó a ser un jugador importante, para él es mayor, la responsabilidad Tiene que dar más de lo que puede, porque puede más que algunos otros La responsabilidad es mutua, tanto de Cueva como de la mía Vamos a trabajar hasta el último día para que funcione Forzar demasiado es que no se puede, sentenció el hombrecito Por ahora, Christian Cueva ha participado de 16 encuentros con la camiseta de Santos Y no ha marcado ni un solo gol y tampoco ha dado ni siquiera una asistencia Números que preocupan dado que es el segundo fichaje más caro en la historia del PX Por otro lado, está en problema Juan Manuel Vargas y la deuda millonaria que le genera preocupación El exjugador de universitario atraviesa por una crisis económica que podría perjudicarlo en el futuro Miren el video No la pasa nada bien Juan Manuel Vargas vive momentos de tensión en los últimos días El exjugador de universitario atraviesa por uno de los momentos más difíciles en su vida en el aspecto económico Debido a una millonaria deuda que aún no pudo pagar Según reportes de las entidades financieras de vidas El loco adeuda más de 2 millones y medio de soles Lo que entró a calificar como pérdida en uno de los bancos más importantes del país El reporte crediticio de Juan Manuel Vargas está en rojo A pesar de que el exjugador de universitario haya triunfado en el fútbol europeo Con lo que no debería pasar por estos complicados momentos en la actualidad ¿A qué se refiere que una deuda entre en calidad de pérdida? Según el especialista, el economista Jorge González Izquierdo Esto ocurre cuando una persona no tiene cómo sustentar un posible pago de su deuda A raíz de que sus pocos o nulos ingresos y la cuota de saneamiento de la misma Se dejó de hacer por un periodo de 6 meses Esto coincidiría con el tiempo que Juan Manuel Vargas dejó universitario Alejándose del fútbol peruano y dejando, así, su principal fuente de ingreso Ahora, tendrá que establecerse nuevamente en el ámbito económico para evitar futuras complicaciones